Música Hola gatinha, você me faz enlouquecer Nessa balada eu quero quitar con você Vai ser tudo ou nada Pobre mi niña, tu cuerpo no da sensual Esa mirada, me sento gato, soy fatal Provocante, porque me hace mal Princesa, la dueña de la noche Vos ella conquistó mi corazón Que belleza, la chica brasileña Se mueve con el swing de esta canción Hay mucho fuego en la noche Te espero en el coche Hay mucho fuego en la noche Te espero en el coche Hay mucho fuego en la noche Te espero en el coche Hay mucho fuego en la noche Te espero en el coche Música Hola gatinha, você me faz enlouquecer Nessa balada eu quero quitar con você Vai ser tudo ou nada Pobre mi niña, tu cuerpo no da sensual Esa mirada, me sento gato, soy fatal Provocante, porque me hace mal Princesa, la dueña de la noche Vos ella conquistó mi corazón Que belleza, la chica brasileña Se mueve con el swing de esta canción Hay mucho fuego en la noche Te espero en el coche Bueno, sígueme, 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 sígueme Hay mucho fuego en la noche Te espero en el coche Hay mucho fuego en la noche Te espero en el coche Bueno, sígueme, 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 sígueme Hay mucho fuego en la noche Te espero en el coche Música Yo quiero ir a algún lugar en donde pueda despertar Yo quiero verte sonreír y que no tengas que mentir No ves que estoy, estoy acá dejando toda mi verdad No queda nadie en la ciudad, pero por vos me quedo acá Los bonitos Esperamos por ti Yo no sé que fue mal Yo no sé que es tu mar Y la luz me estima en tu camino Descubrí, entendí el infinito entre los dos Sigo aquí, esperando por ti Yo quiero ir a algún lugar en donde pueda despertar Yo quiero verte sonreír y que no tengas que mentir No ves que estoy, estoy acá dejando toda mi verdad No queda nadie en la ciudad, pero por vos me quedo acá Esperando por ti Yo quiero ir a algún lugar en donde pueda despertar Yo quiero verte sonreír y que no tengas que mentir No ves que estoy, estoy acá dejando toda mi verdad No queda nadie en la ciudad, pero por vos me quedo acá Esperando por ti Esperando por ti Esperando por ti No, no puedo comenzar Y con bien vamos todos a bailar Simplemente escuchar Bien, Fabi, Romy, Inimitades La noche se va acercando, no veo la hora de poder estar contigo esta noche sola Quiero verte bailar, quiero que comience la fiesta La noche se va acercando, no veo la hora de poder estar contigo esta noche sola Quiero verte bailar Cuando tú mueves tus caderas, bailando toda la noche entera No me puedo controlar Si tuviera solo un segundo, yo te llevaría a mi mundo Sobre la arena y el mar Quiero verte bailar, quiero que muevas tus caderas Así, así frente al mar Ser tu dueño la noche entera, la fiesta va a comenzar Y con bien, vamos, vamos a bailar La noche se va acercando, no veo la hora de poder estar contigo esta noche sola Quiero verte bailar, quiero que comience la fiesta La noche se va acercando, no veo la hora de poder estar contigo esta noche sola Quiero verte bailar, quiero verte bailar Cuando tú mueves tus caderas, bailando toda la noche entera No me puedo controlar, no veo la hora de poder estar contigo esta noche Si tuviera solo un segundo, yo te llevaría a mi mundo Sobre la arena y el mar Quiero verte bailar, quiero que muevas tus caderas Así, así, así frente al mar Se tu dueño la noche entera, la fiesta va a comenzar Y con bien, vamos, vamos a bailar Simplemente escucha Procure en otros brazos sentir tu calor Intenté en otras hojas sentir tu sabor Me inventé en otros cuerpos tocando tu piel Y yo sé muy bien, no te olvidaré El amor es así, llega de repente y nos va haciendo confundir Te has grabado en mí, no sales de mi mente y siento que voy a morir Márchate ahora Borra los recuerdos que quedaron de los dos Estarás sola, te arrepentirás al darte cuenta que no es hoy Olvida todo, sigue tu camino sin pensar que un día Fue el amor de tu vida Cruza esa puerta, es como si todo fuera solo una ilusión No, desde fuera, da el sentimiento y ven detrás de otra pasión Olvida todo, prometo no llorar y no intentarte convencer Que un día yo te amé Procure en otros brazos sentir tu calor Intenté en otras hojas sentir tu sabor Me inventé en otros cuerpos tocando tu piel Y yo sé muy bien, no te olvidaré El amor es así, llega de repente y nos va haciendo confundir Te has grabado en mí, no sales de mi mente y siento que voy a morir Márchate ahora Borra los recuerdos que quedaron de los dos Estarás sola, te arrepentirás al darte cuenta que no es hoy Olvida todo, sigue tu camino sin pensar que un día Fue el amor de tu vida Cruza esa puerta, es como si todo fuera solo una ilusión No te des vuelta, mata el sentimiento y ven detrás de otra pasión Olvida todo, prometo no llorar y no intentarte convencer Que un día yo te amé Márchate ahora Borra los recuerdos que quedaron de los dos Estarás sola, te arrepentirás al darte cuenta que no es hoy Olvida todo, sigue tu camino sin pensar que un día Fue el amor de tu vida Cruza esa puerta, es como si todo fuera solo una ilusión No te des vuelta, mata el sentimiento y ven detrás de otra pasión Olvida todo, prometo no llorar y no intentarte convencer Que un día yo te amé Una cerveza voy a tomar Una cerveza quiero tomar y así olvidarme De aquella trampa De aquella trampa mortal Otra cerveza voy a pedir, otra cerveza para brindar y no quedaré Sin esperanzas Sin esperanzas tal vez Porque vos Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Amor, amor Una cerveza voy a tomar Una cerveza quiero tomar y así olvidarme De aquella trampa De aquella trampa mortal De aquella trampa mortal Otra cerveza voy a pedir, otra cerveza para brindar y no quedarme Sin esperanzas Sin esperanzas Sin esperanzas tal vez Porque vos Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Amor, amor Porque vos Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Porque vos se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Amor, amor, amor Tú te pones loquita de noche Te gusta salir con amigas Bien despacitos arriba Tú te pones loquita mamita Baila nena con Marama Estoy ansioso por estar solos tú y yo Mientras te invito a una copa Y dijimos que hablamos Y en verdad nos tentamos Si tú te acercas con esa boquita Perderé el respeto que se necesita Bailecito sexual Sabes que esto va a terminar mal Tú y yo fuera de control Yo y tu cuerpo sedutor Acepto que estás muy linda Como sueles estar Te pones loquita de noche Te gusta salir con amigas Y brindes vasitos arriba Y tú te pones loquita de noche Te gusta salir con amigas Y brindes vasitos arriba Y tú te pones loquita mamita Que lindo que te queda ese luz bronceado El solcito cortito de más Si tú me bailas así yo me muero De amor tú no pares por favor Y nos mirábamos con ganas Por eso me acerqué Mejor que yo la acompañara Y bailamos apretadito toda la noche Calorcito de verano toda la noche Un bronceado sexy que me enciende Libera tu cuerpo conmigo Se entiende Basta ya de hacer desear Ven aquí admítelo Que tú quieres conmigo Yo quiero contigo Y pasaremos juntos hoy Que lindo que te queda ese luz bronceado El solcito cortito de más Si tú me bailas así yo me muero De amor tú no pares por favor Que lindo que te queda ese luz bronceado El solcito cortito de más Si tú me bailas así yo me muero De amor tú no pares por favor Baila en el acón Marama Y nos mirábamos con ganas Por eso me acerqué Mejor que yo la acompañara Y bailamos apretadito toda la noche Calorcito de verano toda la noche Un bronceado sexy que me enciende Libera tu cuerpo conmigo Se entiende Basta ya de hacer desear Ven aquí admítelo Que tú quieres conmigo Yo quiero contigo Y pasaremos juntos hoy Que lindo que te queda ese luz bronceado El solcito cortito de más Si tú me bailas así yo me muero De amor tú no pares por favor Que lindo que te queda ese luz bronceado El solcito cortito de más Si tú me bailas así yo me muero De amor tú no pares por favor Baila en el acón Marama Todo comenzó bailando Aquella noche loca de los mil tequilas Amé como sonreías Dame el resto de mi vida Nos fuimos mirando y desafiando poco a poco Yo tenía el antojo de invitarte a bailar Parecías nerviosa Vestidito rosa Para mí una diosa de risa contagiosa Linda dime tu nombre Quiero ser tu hombre Aunque sea una noche Todo comenzó bailando Aquella noche loca de los mil tequilas Amé como sonreías Dame el resto de mi vida Todo comenzó bailando Aquella noche loca de los mil tequilas Amé como sonreías Dame el resto de mi vida Nos fuimos mirando y desafiando poco a poco Yo tenía el antojo de invitarte a bailar Parecías nerviosa Parecías nerviosa Vestidito rosa Para mí una diosa de risa contagiosa Linda dime tu nombre Quiero ser tu hombre Aunque sea una noche Todo comenzó bailando Aquella noche loca de los mil tequilas Amé como sonreías Dame el resto de mi vida Todo comenzó bailando Todo comenzó bailando Aquella noche loca de los mil tequilas Amé como sonreías Dame el resto de mi vida Baila nena con Maramá Maramá Mujer Mujer No entiendes No ves lo que veo No sientes lo que siento al verte Mujer Comprende Te muero por estar Que quiero más y más tenerte Por ti muero Tu boca Manía loca loca Tu boca Como me gusta y me provoca Tu boca Manía loca loca Me provoca Tu boca Como me gusta y me provoca Me provoca Me provoca Más y más Tu mujer No entiendes No ves lo que veo No sientes lo que siento al verte Tu mujer Tu mujer Comprende Que muero por estar Que quiero más y más tenerte Por ti muero Tu boca Manía loca loca Tu boca Como me gusta y me provoca Tu boca Manía loca loca Tu boca Tu boca Como me gusta y me provoca Me provoca Me provoca Más y más Tu boca Provoca Tu boca Me provoca Me provoca Me provoca Besarla Visarla Espera Mi amor Me dijiste tú, no te subas a ese vagón, no, no, no te alejes de mi vida amor, no, no, no te vayas Espérame por favor, te esperé mi amor Y llegaste tú, te abrazaste, metiste tu corazón, te abrazaste, me llenaste de pasión, te amaste como nadie me amó Y llegaste tú a mí, me cambió la vida, te das de tú a mí, tú mi fantasía Y llegaste tú a mí, me cambió la vida, llegaste tú a mí, tú mi fantasía de amor, de amor Regálame tu corazón, que yo quiero ser, en vez de ese vagón, que te hace tanta falta Regálame tu corazón, que yo quiero ser, el dueño de tu piel, entregarte mi alma Regálame, regálame, regálame tus noches, tus mañanas Regálame, 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 me han dado un beso por las madrugadas Ven, 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 regálame tu corazón, que quiero ser, sobre tu piel, que eres sano, pasión Que tú me llenaste, en vez de ese placer, no habrá más penas y dolor, a ti en tu alma Ven, 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 regálame tu corazón, que yo quiero ser, sobre tu piel, que eres sano, pasión Que tú me llenaste de ese placer, no habrá más penas y dolor, a ti en tu alma Un día Si esta vez me voy a llorar, no es porque me fuera, tu partida Esta vez voy a llorar, por tantos momentos, que vivimos Y no hace falta que me digas, que ya no llore y tonterías Si tú no sabes, lo que se siente cuando uno ama de verdad Y no hace falta que me digas, que ya no llore y tonterías Si tú no sabes, si tú no sabes amar Ay, 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 porque tu amor me hace tan mal Ay, 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 porque tu amor me hace tan mal Ay, 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 ay Este amor a escondidas Parece raro porque la gente aún no lo entiende Este amor a tu destino Es tuyo y yo, dime igual, el que dirá El que dirá Si nadie sabe lo que sentimos Si nos usamos, si nada cambia Solo amor por necesidad Úsame, úsame mi amor como tú quieras Dógame y te guste mil maneras Que me ahora expuesto de tu amor Úsame, úsame que él no se da cuenta Hágame y dime que te gusta Solamente como lo hago yo Porque él no te da Que yo te robo Amor Este amor a escondidas Parece raro porque la gente aún no lo entiende Este amor a tu destino Es tuyo y mío, dime igual, el que dirá Y qué dirás si nadie sabe lo que sentimos Si nos usamos, si nada cambia Solo amor por necesidad Nueva Úsame Úsame, úsame Úsame, úsame mi amor como tú quieras Amame y te guste mil maneras Y me ahora expuesto de tu amor Úsame, úsame que él no se da cuenta Amarme y dime que te busco, solamente como un lobo yo Porque no te da lo que yo te doy, amor, amor Ven, acariciarme en toda la piel, quiero tenerte conmigo otra vez Hacerte mía, hacerte mujer, mi vida Ven, a enamorarme, dame placer Así desnuda, sedúceme y gota a gota, derramante sobre mi pie Amarme, como el sol, la de mujer, sedúceme Quiero beber toda tu miel, la de placer, con tu calor y piel a piel Quiero tener otra vez Llámame, como el sol, la de mujer, sedúceme Quiero beber toda tu miel, la de placer, con tu calor y piel a piel Quiero tener otra vez Ven, acariciarme en toda la piel, quiero tenerte conmigo otra vez Hacerte mía, hacerte mujer, mi vida Ven, a enamorarme, dame placer Así desnuda, sedúceme y gota a gota, derramante sobre mi pie Llámame, como el sol, la de mujer, sedúceme Llámame, como el sol, la de mujer, sedúceme Quiero beber toda tu miel, la de mujer, sedúceme y gota, derramante sobre mi pie Quiero beber toda tu miel, la de placer, con tu calor y piel a piel Quiero beber toda tu miel, la de mujer, sedúceme y gota, derramante sobre mi pie Quiero beber toda tu miel, la de mujer, sedúceme y gota, derramante sobre mi pie ¿Qué hora es? Mira el reloj, se quiso tarde con el amor Si todo tu tiempo de mi dinero eres misionera ¿Qué día es hoy? No lo sabes ¿Por qué gastaste tanto ayer? Perdiste la cuenta del dinero, eres misionera No te das cuenta que con el amor no se juega No te das cuenta que mi vida doy por ti Y eso no se empeña No te das cuenta que con el amor no se juega No te das cuenta que muero por ti Mi corazón no se vende, te lo juro no se vende Mi amor por ti no se compra Mi locura no se compra Mi corazón no se vende Mi locura no se vende Mi amor por ti no se compra Oh no, lo que siento es amor ¿Qué hora es? Mira el reloj, se quiso tarde con el amor Si todo tu tiempo de mi dinero eres misionera ¿Qué día es hoy? No lo sabes ¿Por qué gastaste tanto ayer? Perdiste la cuenta del dinero, eres misionera No te das cuenta que con el amor no se juega No te das cuenta que mi vida doy por ti Y eso no se empeña No te das cuenta que con el amor no se juega No te das cuenta que muero por ti Mi corazón no se vende, te lo juro no se vende Mi amor por ti no se compra Mi locura no se compra Mi corazón no se vende, mi locura no se vende Mi amor por ti no se compra Oh no, lo que siento es amor Es verdad, estoy solo y te extraño Que pensar en ti me hace daño Y también sé que tú también lo sentirás Y después será muy tarde regresar Hoy estoy sentado aquí llorando Mientras tú te pasas ignorándome Te cansaré de andar así rogándote Y después será muy tarde Vas a volver, ya no estaré Juro que ese día yo lo esperaré Y llegará, estoy seguro porque todo vuelve y ser Eso será tan dolorosa Tan dolorosa me te puso para ti Y te darás, basta de lo que hiciste Ya la perdirás Y quieras perdonarme Y otra vez El perfume de tu flor La rosa ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No te vi más Has desaparecido ¿Dónde andarás? Todo de mí Te brindé Y para ti fue nada Nada cambiará Si yo a ti Todo te di Mi corazón, mi calma Y todo lo demás Y ahora que ya no estás Espero que consigas amor de verdad Como me das Mi libertad Tú la pedí Y me la das Espero que Te vaya bien Y que conmigo no estés nunca más ¿Dónde estás? No te vi más Mi corazón A ti te lo entregué Y con mi amor ¿Esto qué harás? Yo sé que nunca te olvidaré ¿Dónde estás? No te vi más Hacia esta vida que voy a hacer Te enamoré Pero quizás Si un día regreses Te perdonaré Jamás se imaginé Jamás se imaginé Que sucediera algo así ¿Quién me lo iba a decir? Lo lejos que estabas tú de mí Y tan solo en mis sueños Fuiste mía No Si estando junto a ti No me parece realidad Fuiste como una estrella Que yo nunca podré alcanzar Te alejabas más y más En la inocidad Estoy tan enamorado Que aún no puedo creerlo Y estés a mi lado Diciéndome te quiero Besando mi boca Acariciando mi boca Acariciando mi pelo No me lo creo Estoy tan enamorado Que aún no puedo creerlo Y estés a mi lado Diciéndome te quiero Besando mi boca Acariciando mi pelo No me lo creo Baila Baila Para vecinos Y la gente de la Rioja Con sabor Tienes que entender Que yo no soy perfecto Si buscas perfección En mí no lo hallarás Soy humano igual que tú Tengo defectos Tengo mis virtudes Las puedo demostrar Si me das La oportunidad Que te quiera Y te pueda brindar Este amor Que es perfecto Y más Cuando quieras Lo puedo demostrar Que nadie te amará Como yo te estoy amando Que lastima Me da No poderte demostrarlo Que nadie te amará Como yo te estoy amando Lástima me da No poderte demostrarlo Sentimiento y bróntico Sentimiento y bróntico Como yo te estoy amando Como yo te estoy amando Como yo te estoy amando Delante de la gente disimula Lo tienen que saber Lo tienen que saber Pensar Si esto ha fracasado Por mi culpa Disimula Y que duermes conmigo Que no sepan la verdad Que otro amor yo he tenido Disimula Hazlo solo por eso Y que vean de los dos Los momentos más bellos Los momentos más bellos Los momentos más bellos Los momentos más bellos press